Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Yo es que creo haber visto Isabel San Sebastián. Buenos días. Mejor programa político que este del himno de la Guardia Civil. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. A partir de ahí se podemos entrar en detalles, pero ya detalles menores. Me parece, yo no sé si Chile o Brasil tienen algo como eso, orden y ley o algo así. No, el escudo de Brasil es orden y progreso. El progreso. Y entonces los chilenos tienen algo que ves también como similar. Sí, es que en esa época se quería asegurar en el escudo de la república jovencísima, quería asegurar dos o tres cosas casi siempre masónicas, vagamente instructivas, pero en fin. Lo dicho, viva España, viva el rey. Y ya está. Y viva nuestra historia y nuestro legado cultural y nuestro patrimonio y lo que significa el nombre España y ser español. No, pero lo curioso es la corriente que se ha desarrollado de, anda, si defiendes al rey, es que lo estás patrimonializando. Digo, defiendalo usted también. Bueno, eso lo ha dicho la gentuza que lo insulta. Claro, no, esto es como lo de la bandera, cuando decían, no, no, no utilicen usted la bandera porque la están instrumentalizando. Pues instrumentalícenlo usted también. Yo recuerdo siempre la imagen de Rubalcaba en un mítin en Marsella en las últimas elecciones en las que se presentaba Holanda. Y entonces iba por Marsella, por un paseo marítimo de Marsella con una banderita de Francia, Rubalcaba. Porque en el mítin todos los participantes llevaban la bandera de Francia. Y tanto los mítines del Partido Socialista francés como el de la izquierda francesa, del Partido Comunista, como los mítines de Macron o en su día del candidato de la derecha, todos estaban llenos de la bandera de Francia. Nadie renuncia a la bandera francesa. El otro día hizo Macron un discurso importante, que aquí debería copiar por lo menos la derecha. Es decir, Teodoro, en lugar de decir Gansadas, debería irse a cultivar tomates a Murcia, tomar nota, no sabrá francés, ahora todos saben, medio pichinglis, pero al final no saben ni español, ni inglés, ni nada. Pero Macron hizo una cosa, fue un discurso contra el separatismo islámico. Es decir, que querían separar la república, que querían separar dentro de la república, separarse de la república, ponerse fuera de la ley, que es el ataque más certero que yo he visto. Dice, no, no esto es un separatismo territorial, es mucho peor. Es separarse de la república dentro de la república. Y eso no lo vamos a admitir. Pero algo parecido, perdona, Isabel. No, 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 digo que eso lo están haciendo aquí el vicepresidente del gobierno y su partido. Y el presidente. Y el presidente, por extensión, desde hace mucho tiempo. El señor Iglesias, desde que fundó el partido, que lo fundó para eso, para separarse de la democracia, de la democracia y de España y de la nación. No, para apoyar la dictadura en Venezuela, luego ya vino aquí. Sí, pero bueno, desde la fundación de Podemos aquí. Es lo más curioso, es decir, tanto los independentistas catalanes, como los de Bildu, como la extrema izquierda de Podemos, invocando la democracia, quieren ir contra la democracia. Bueno, eso es lo típico de los comunistas. Pero eso lo sabíamos. Pero lo de Iglesias es que ha llegado el vicepresidente del gobierno yendo contra la democracia, contra la nación española, contra la constitución, contra el rey, contra todo. O sea, contra todas las bases, los pilares de lo que es nuestro Estado de Derecho. Contra todo eso va Podemos. En vista de lo cual es vicepresidente del gobierno y está contagiando gravemente al presidente. Pues mire, yo recomiendo un documental muy interesante que se titula El dilema social, que está en Netflix, donde hablan de la fuerza de las redes sociales y cómo a veces, probablemente, tanto a Google como a Facebook. Ah, este de Facebook. Que les fue de las manos, sí. Pero es que lo que me impresionó mucho es que en un momento determinado dicen cómo el auge de la extrema izquierda en Europa y partidos revolucionarios y ponen a Sánchez. O sea, que la imagen que da en Estados Unidos Sánchez es el de un gobernante de extrema izquierda. El periódico más leído en Suiza, que no tiene más importancia que que lo leen los millonarios que allí viven. Y está escrito en alemán. Sí, y está en alemán, con lo cual también se lee en Alemania. Decía que España ha estado fallido. No, España no es un estado fallido. España no es un estado, como vulgarmente sería, jodido, porque tiene un presidente maldito que odia a España, que odia la ley y que está loco, pero el loco furioso, que es un psicópata. El otro día hacía Rosa Díez la descripción psiquiátrica, porque eso está, psiquiátricamente, el psicópata está definido. Está en manual. Por lo que llaman la triada oscura, que es, primero, una falta de empatía absoluta con el sufrimiento de los demás. Segundo, un carácter maquiavélico, manipulador. Como no tiene sentimientos, manipula los sentimientos de los otros. Y luego, un narcisismo exacerbado. Pero exacerbado. Es que es Sánchez. Pero es que, ¿qué es Pablo Iglesias? Exactamente igual. Son dos personalidades idénticas. Hoy escribió un gran, gran artículo, muy bien escrito, además, Luis Herrero, de un mono con dos pistolas, refiriéndose a Iglesias. Iglesias es un mono con dos pistolas. Dice, ¿quién tiene la culpa? El mono que con las pistolas dispara o el dueño del circo que se la da. El peligroso es Sánchez. No, son lo mismo. Sánchez necesita Iglesias porque necesita el mono que dispare para decir, yo soy el moderado. Es como el payaso así serio, pomposo, que necesita el clon para hacerse listo. Pero son pareja absolutamente indisoluble, igual que con el separatismo. Hay otro artículo hoy, también muy interesante, que va en la misma línea, Federico, de Jesús Cacho en Voz Populi. El alerta, sobre todo, de una situación tapada o que ha querido ser tapada por el decreto del estado de alarma falso, podríamos añadir en Madrid por parte del Ejecutivo. Y es el contenido de las declaraciones que hizo Pablo Iglesias en RAC1. Aquí las contamos en directo. Para Jesús Cacho es el destape absoluto del vicepresidente, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de problema. Y para él es la clave fundamental de la descripción del personaje. Hablabais anteriormente de algunas referencias de la prensa internacional. En The Guardian hoy nos cuentan cómo los diputados británicos piden explicaciones al Ejecutivo de Boris Johnson, que no es un ejemplo prácticamente en nada, pero en esto quizá sí lo sea, para que les dé cuenta del dinero y del presupuesto público invertido en la compra de material sanitario. O, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones fracasadas como el radar COVID, no también en Inglaterra. Bueno, en nuestro país, y hay un informe, la verdad es que pone los pelos de punta de Rafael Álvarez en el diario El Mundo habla de la nueva curva negra, los muertos en silencio, cerca de 5.000 en los últimos tres meses por la última oleada del COVID-19. Y es cierto que hay muchos fallecidos en nuestro país, se siguen sin hacer autopsias y sigue falleciendo mucha gente por COVID que no aparece en los registros. Bueno, y de los 53.000 reales que se sabe que son por COVID, ¿cuántos lo habrán sido y no los han contado? Sí, pues muchos más. Y cuando empieza el 8 de mes, el infectódromo, hay 18. Ese día 17, ese día muere uno más, mientras estaban manifestándose, infectándose todas. Pena que no se quedaran guardando cama hasta la fecha. Tenían 12 informes, 12 informes del mes de febrero, 12, 12. Y el último, la víspera, el día 7, que lo publicó el otro día El Mundo, textualmente. Bueno, hablando de los informes, hoy va a ser noticia también esta semana y esto es importante porque el Partido Popular va a solicitar el texto íntegro de todas las alertas que se produjeron. Hoy el diario El País, atención a la información que publica, dice el Partido Popular manipula los informes de la Moncloa para culpar a Sánchez de la pandemia. Dice el Partido Popular que esos informes de la Moncloa fueron conocidos por los dos diputados que forman parte de esa comisión de secretos oficiales, que ellos sí que conocieron esos textos, esas alertas de seguridad nacional y que no se ha publicado en su totalidad, sino que se han descontextualizado las frases que hemos venido conociendo a lo largo de los últimos días a través del diario El Mundo. Por eso dicen que el Partido Popular ha manipulado esos informes. Pero hay una evidencia que es que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud dio una alarma mundial y global al mundo entero. Como pandemia, la epidemia. 30 de enero. Es decir, que hasta el 8 de marzo pudieron haber hecho todo lo que quisieran. Hay una cosa más, Diego. Perdona, Isabel. No, iba a decir que la prueba de hasta qué punto ellos mismos son conscientes de que han consentido la propagación de esta epidemia, es que yo creo que una de las razones principales por las cuales se ha desatado esta agresión intolerable contra Madrid, esta ofensiva contra Madrid, aparte de hundir a la Comunidad de Madrid, es desviar el foco. Ahora ya en los medios, en las televisiones nadie habla de la pandemia en España, solo se habla de la epidemia en Madrid, como si solo hubiera COVID en Madrid, como si la gente no se estuviera muriendo en Asturias, en Galicia, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, en todas partes. Ahora solo se habla de Madrid, porque esta gente, dentro de su maldad, que la tiene y mucha, es muy hábil. Tontos no son, desgraciadamente, son incultos, pero no tontos. El último dato que leí esta mañana en Galicia, la letaridad, porque es muy interesante ese dato, es del 1%, de los afectados. Es decir, que ha bajado mucho. En Madrid también es muy baja. Bueno, en Madrid es muy baja. Pero hay una cuestión que es terrible, y es ver, antes escuchábamos a Teodoro, yo confieso, como yo voto al PP, a Vox, a Ciudadanos, pues he votado, yo esa historia de que uno es de un partido, serán los esclavos, yo no soy de nadie. Yo voto lo que me dé la gana y meto la pata, como es natural. Yo he votado a todos los partidos españoles que me parecían mejores. A UPyD, a Vox, cuando nace, y cuando defiende a Bascal, que no se debe sacar nunca a Franco de la Fosa. Eso me pareció importante. Bueno, pero he votado al PP habitualmente, y he votado a Ciudadanos cuando parecía que era un partido nacional, más nacional y menos acomplejado que el PP, sobre todo por lo que hacía en Cataluña. Y votaba al PP sobre todo por lo que hacía en el País Vasco, antes de Mariano, naturalmente. Pero cuando oigo a alguien de estos partidos que he votado, es que se me caen los palos de sombrajo. El otro día, el viernes, cuando oíamos a Inés, en directo, a hacer, no de criada, de esclava de este gobierno, y hacerlo mal, porque como los consideran el servicio, ni les informan, se puso a defender, en la parte primera, de los tres modos de chantaje que puso Falconetti, que era, primero, pones en marcha lo que acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia y me ha dicho, hombre, le he pedido justicia, me ha dicho que tengo razón y que no lo ponga, es lo primero que me pide. Luego, pídeme el estado de alarma y te lo daré, y si no me lo pides, yo pondré el estado de alarma. Esa era la oferta. Inés sale defendiendo a la primera sin darse cuenta, porque ya no se estudia nada, ya está en la supervivencia, yo la conocí, estudiosa. No sabía que era lo que se acababa de cargar dos días antes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no estaba al tanto de nada. Los tienen de ayudas de nada. Pero es que sale Aguadilla, y Aguadilla ya eso batió todas las marcas, porque como el tío se había ido al mulo llevando al rey a rastras, a Barcelona, para no presidir ese consejo de ministros, que iba a perpetrar un acto delictivo, y puso a Carmen Calvo. Carmen Calvo, que es mala, balbuciente, porque el virus la ha dejado, ya estaba mal, pero el virus la ha dejado peor, pero no es tonta, dice, bueno, voy a intentar hacer como que hago una oferta. Y entonces ofrece la segunda opción, pídeme el estado de alarma, anda, le falto decir, porfa. Y va Aguadilla, y se pone a defender entonces esta segunda opción. Cuando su jefa, una hora antes, había defendido la primera. Y cuando lo está haciendo, llega la noticia de que ya han intervenido Madrid. Es decir, que han aplicado la tercera. Una defiende la primera que no tocaba, y ya no estaba funcionando, porque era la segunda. Y otra se pone a defender la segunda cuando habían impuesto la tercera. Se puede caer más bajo. Yo creo que solo hay una posibilidad, que es lo de Teodoro Contravox. Si no quieres votar la moción de censura, explícalo, lo vas a tener muy difícil. Pero, hombre, no insultes. No insultes a Vox. ¿Pero tú qué crees? ¿Que los votantes del PP, por ejemplo, en Madrid, queremos que insultes a Vox? Bueno, Madrid es el único sitio donde los votantes del PP aguantan, según la última encuesta que hemos conocido hoy. No, en Galicia. Bueno, y en Galicia. En Galicia es una encuesta de hoy que publica la Vox de Galicia en unas generales, no autonómicas. Sería mayoría bastante amplia la del PP. Pero en Galicia nunca ha entrado ni Vox, ni Ciudadanos. Digamos que Galicia es un poco un islote, una situación excepcional. Pero en Madrid, el resto de España, donde sí ha penetrado Vox y sí ha penetrado Ciudadanos, etcétera, en Madrid es el único sitio donde el PP aguanta. Y no le come la tostada a Vox. Aguanta porque aguanta a Yusof. Se la come a Ciudadanos. Se la come a Ciudadanos y no se la come a el Vox. Porque pasa de 26 a 16 representantes lo que sucede es que Isabel... Muchos son. Uy, ya que sí. Muchos son. Bueno, pero lo más llamativo es que el Partido Socialista, bueno, pues prácticamente se mantiene igual en los 37 representantes. Y a mí lo que más me ha sorprendido es que ni más Madrid ni Unidas Podemos tiene una bajada de escaños tampoco significativa. Es decir, también se mantienen. Bueno, porque aquí el ataque de la campaña de los regalos no hay ningún movimiento en la Asamblea. Bueno, pero en la parte alta... Yo hablaba de las generales. En la parte alta de la mayoría absoluta es PP-Vox. En la parte alta de la encuesta, de la cuña que te dan, la mayoría ya es PP-Vox. Justita. Y en una justita... Justo porque son 45 partidos populares. En la parte alta te sale justo la mayoría absoluta o te quedas a uno. Pero es que en una campaña electoral tal y como está Ciudadanos, que Ciudadanos 17... Mira, 7. Tal y como va, en total es porque está partido. Begoña Villacís no quiere ser la criada del PSOE en total porque Madrid... Olvídate. Y a Aguado le da igual. Aguadilla siempre ha sido Aguadilla. O sea, nada. Pero es que en la parte alta de la encuesta saca otra... No sé si el español y tal la sacará llorando. Porque sale lo mismo. La parte alta de la encuesta... Ese margen que te dan siempre las encuestas... Pero muy alto, ¿eh? De hecho, la razón fundamental por la que no convoca elecciones Díaz Ayuso es que no tiene asegurado ganarlas... Esa es la razón de Génova. Bueno... No, hazme caso. Esa es la razón de Génova. Porque en estos momentos, por supuesto que van a elecciones y por supuesto que Pepe y Vox estoy seguro de que tienen la mayoría absoluta. Yo creo que hay un efecto boomerang que se equivocaron. Y cada vez más. Cada día. Desde luego con la agresión que está sufriendo Madrid... Cuanto más ataquen a Díaz Ayuso más la han perfilado. La han hecho una líder. Es decir, a Díaz Ayuso quien más ha ayudado a proyectar su imagen y a catapultarla ha sido el ataque de la izquierda. Ha sido Sánchez. Con esta agresión... Pero ¿quién ayudaba a Esperanza Aguirre? Primero que la gestión era buena y luego que la insultaba todos los días a la izquierda. Sí, sí. Pero hay una otra cuestión. O sea, el otro día estuvo aquí Rocío Monasterio. Ni una palabra contra Ayuso. Al contrario. ¿Por qué? Hombre, porque no son tontos. Saben que hoy Madrid está con Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque le ataca a la izquierda. Si vos estás contra la izquierda tiene que estar con Díaz Ayuso. El único que no se ha enterado porque vive ensimismado en su espejo y la única que ya está en la gestión no sé. Dentro de pocos será... Es que yo recuerdo cuando lo dijo Girauta digo, este Girauta siempre que pensó la hipérbole. Dice, la han convertido en una gestora de intereses particulares. Pero al final... Pues al final es exactamente en lo que se ha convertido Exactamente en lo que se ha quedado. Es decir, la agrupación madrileña del PSC que eso es ahora Ciudadanos del PSC de Illa ni siquiera de Maragall de Narcís Serra el PSC de Illa. Bueno, ¿o qué me das para completarte una mayoría? Sí, sí, pero el PSC... Lo que era Durán y Lleida lo que fue Durán y Lleida durante años. Sí, pero del PSC. Sánchez, hablando con otros líderes, desprecia a Ciudadanos y a... Aunque el líder que me lo contaba yo pensaba también te desprecia a ti. En realidad Sánchez desprecia a todo el mundo. Por supuesto. Entra dentro de esa triada negra que tú señalabas antes. Sánchez, cuando habla con otro le dice, vamos, me consta que él desprecia a Inés Arrimadas. Por supuesto. Sí, lo malo es que desde que tenemos a líder a Sánchez de líder español lo que le está pasando a España es que nos desprecian fuera de España a los españoles y a España. La imagen que te acabo de decir... Antes hablaba Rosana de Dinero está en juego el dinero de la Unión Europea porque ya empieza a cuestionarse muy seriamente en medios muy importantes de la Unión Europea que este individuo tenga capacidad para este gobierno presidido por este individuo tenga capacidad para gestionar esos fondos. El problema es que cada país... Nuestra imagen se está hundiendo en el barro por culpa de este gobierno. Cada país al final saca lo que tiene fuerza para sacar porque Europa es así está mal diseñada está mal construida se hizo muy deprisa para incorporar toda la Europa del Este y a diferencia de Alemania que solo tenía que incorporar a la Alemania pequeñita es decir que 60 millones se incorporaban a 17 en el caso de Europa es que nos fuimos a 20 y tantos cuando 12 16 ya en fin había que ensamblarlo y era complicado pero hubo una época en que cuando estaba sobre todo Aznar Aznar sacó dinero para España bueno toda la infraestructura que hay dice Pepe Robo que va a robar robar en Italia que llegas ahí no ves una autopista por ningún lado desde los años 70 no hay una autopista un aeropuerto tú llegas a España llegas a Barajas empiezas a ver las entradas de Madrid pero bueno pero bueno es que ni Nueva York bueno que Madrid tiene una movilidad extraordinaria bueno y que tuvo una inversión en infraestructuras porque Aznar consiguió dinero y porque Esperanza Aguirre Ignacio González y compañía los invirtieron en infraestructuras sabiendo que a la larga eso es lo que hace rica a una comunidad una buena infraestructura bueno esto la hubo un momento en que ya estaban hartos de que Aznar presumiera porque era verdad de que dos de cada tres puestos de trabajo en Europa los creaba España fueron los años de los 5 millones de puestos de trabajo y entonces pues se plantaron con Alemania y Francia que no tragan más y entonces urdió una extraña alianza con Polonia que estaba allí que como tenía 40 millones de habitantes entre los 40 de Polonia y los 40 y tantos de España ya eran más que Alemania y el tío no se levantaba nunca de la silla y venga culo de ferro lo que dicen los italianos y no había manera y trajo una cantidad de dinero claro ese dinero lo tenía Europa en ese momento ahora ya no lo tiene porque son muchos más nadie aporta tanto todos quieren cobrar y tal pero sobre todo porque políticamente hemos dejado de existir no existimos somos escoria el otro día todos criticaron a Borrell todos los grupos europeos todos por haberse convertido lo mismo que Zapatero lo mismo que Sánchez por supuesto que Podemos en sicarios del narcorrégimen de Maduro ¿qué vas a sacar cuando eres el correbeidile de Maduro? pero incluso lo que ya está comprometido empieza a estar en peligro porque tú no puedes entregar una cantidad gigantesca de dinero que avalan los ciudadanos europeos porque es la primera vez que un préstamo está generalizado y avalado por el conjunto de la ciudadanía europea avalar con tu dinero un préstamo a un país que está gobernado por una gente que no respeta la ley que no respeta su propia democracia que no respeta que hace con el dinero que es lo contrario de lo que necesita España lo que tendrían es llevarse el dinero a las zonas que a ellos más les interesó desde el punto de vista de estrategia electoral pero yo creo que efectivamente Europa sí va a tener unos filtros y unas especies de tribunales que van a estudiar proyecto a proyecto hay un eje muy importante que es el de la apuesta por la industria digital etcétera y ahí parece ser que estamos en la cola y que se le ha pedido a las grandes consultoras que tiene narices que España con tres millones de funcionarios tenga que acudir a las grandes consultoras de Loite a Century y otras a pedirles oye hazme un proyecto sobre blockchain o hazme un proyecto sobre redes no sé qué y tal y están las consultoras haciéndole al gobierno haciéndole al gobierno pero más que consultoras consulta con Telefónica que ha creado la red de Fibra más importante de Europa consulta con el VVA consulta con el Santander es que no se fían de nadie pero si la gente que han metido presume Sánchez de que somos el país con más fibra óptica pero eso se tendrá que darle las gracias a Alierta porque fue Alierta las cosas Alierta y ahora Pallete la gente que han metido ellos en calidad de asesor son enchufados indocumentados la inmensa mayoría o sea que es que están pagando están pagando a gente porque son sus amiguetes y hay que colocarlos no porque valgan para nada claro hay que pagar también paréntesis hablando de todo esto en el foro de la toja del fin de semana pasado llegó el rey Felipe en un coche con un escolta a continuación llegó el presidente portugués Ravelo con un coche y un escolta y a continuación llegó Pedro Sánchez con diez coches diez coches o sea él en uno y nueve coches más cuatro por delante y cinco por detrás el doble que el presidente de los Estados Unidos pero es impresionante a la toja y una corona porque no sé le diría a alguien que no sé pero vamos a él lo que le podría sería el manto de Armin y una corona que no se la pone como crees que duerme no bien no digo para llegar al foro el día que se publican las memorias de Begoña por qué me separé de ese loco ya verás ya verás es que dormir con el manto de Armin los ministros los ministros de la Thatcher te acuerdas que tenían algunos incidentes con la con la camiseta de Newcastle bueno la semana pasada estábamos en la semana de la lencería del corte inglés yo no sé si esta semana continúa esta semana o vamos como decía Celia muy buenos días días bueno la semana de la lencería tenemos una lencería fantástica pero es que además una buena noticia porque por tan solo 19,90 euros al año tienes el corte inglés plus que es una tarifa plana para todos los envíos en el corte inglés y por supuesto pues es moda para mujer lencería alimentación para vosotros también juvenil infantil accesorios calzado perfumería maquillaje tecnología ocio cultura en fin todo tipo de envíos y además en dos horas y cuando tú quieras que lo quieres también hablando de lencería o de cualquiera aunque esto es un regalo complicado pero bueno pues que me lo envuelvan para regalo también lo hacemos así que ya sabes todos los servicios en más de 500.000 productos listos para cualquier situación de tus marcas favoritas cuando te des de alta en esta tarifa plana por 19,90 euros al mes te damos un mes de regalo para probarla y además un 10% de descuento para tu primera compra entre más de 500 marcas así que ya sabes descárgate nuestra app y empieza a disfrutar el corte inglés plus que es mucho más que una tarifa plana pues muy bien una pausita y volvemos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos hoy a la a la princesa de Asturias bueno o a Rafa Nadal no a la princesa de Asturias ah bueno vale que Rafa Nadal no ha querido firmar los libros iguales bueno pero ningún deportista lo ha hecho no 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 vamos a ver tampoco se le puede pedir la perfección ya bastante alegría nos ha dado con ganar el Roland Garros otra vez que he criticado yo bueno él pero y ningún deportista no porque me imagino ninguno me imagino que se lo habrán pedido a más no yo si firma otro pero se lo han pedido a más si voy a echados para adelante mucha bandera y mucha leche Sergio Ramos Nadal y tal pero a la hora de decir viva España y viva el rey ninguno pero se le pidió si si porque a mi por ejemplo no me lo y repetidamente del Real Madrid nadie enriquecer eso si a ti no te lo han pedido a mi no me lo han pedido cosa que me que deploro no se quien ha organizado yo soy de libres iguales si yo soy de libres iguales es que empezamos a ser sospechosos bueno no lo se yo soy de libres iguales yo veo a Mariano Rajoy para empezar que debería estar fuera de España y ya me da algo pero bueno yo que conste que a quien lo haya organizado lo habría hecho encantada no me lo han pedido pero me da igual no me hace falta que me lo pidan viva España viva el rey llevo defendiéndolo toda mi vida o sea que con vídeo o sin vídeo no soy dudosa aquí estamos tú y yo estamos estamos vamos yo me lo pidieron porque soy jefe yo no tardé ni 5 minutos ni 5 minutos no pero si es más sencillo que beber agua hombre yo vi que otros habían expandido más a mi lo que me hace no sé de que no tengo empaque suficiente no soy jefa y claro los maricomplejones de izquierda de derecha solo son superados por los maricomplejones de izquierda que para el cirujo del rey tienen que decir que eso es la revolución que eso es la república y tal si no quieres no defiendas la monarquía parlamentaria pero si la defiendes simplemente defiendas oye pero hay que destacar a García Page porque es el único de los socialistas con cargo actual en el gobierno de García La Mancha y además es un tan largo discurso que al final se le olvidó decir sí pero bueno ahí está pero bueno está ahí está y eso también tiene pero bueno le estábamos mandando el colacel a la princesa pero por qué digo León hombre primero es la princesa y luego además es que tener que ver al moñas pues sí que en tu primer acto ya que tienes 15 añitos al moñas con el moño al moñas con esa cosa al moñas con el moño que parece que se ha dejado y los que van detrás del moñas con el moño sí la verdad es que o sea eso con el moño y la dentadura esa que se gasta que vamos a enviarle vamos a enviarle claro que sí mucho de la gente es la primera forma de entender a la persona es su apariencia pero ese es que siempre quiso ser así lo que pasa es que claro han pasado los años empezó a los veintitantos ya pasó a los cuarenta a mí me tiene ocurrido mucho es que los jóvenes digo no es que tú ya no eres joven tú ya tienes 50 años joven mis alumnos pero tú no tiene vitamina C tiene también el ácido hialurónico el resveratrol esto es un cóctel de vitaminas que hace que nuestro organismo vuelva otra vez a generar el colágeno que es necesario Federico para conseguir que todo lo que está bajando vuelva otra vez a subir y todo lo que el surco que se ha hecho se vuelva otra vez a rellenar y además para prevenir porque cuanto antes se empieza tenemos la princesa más guapa desde Isabel de Portugal pues hay que cuidarla con la cel anti-ox ya saben todos ustedes que lo pueden conseguir en parafarmacia mundo natural y en el corte inglés mundo natural es la mañana de Federico es radio está ha entrado ya por cedera que sepas un frente lluvioso fuerte pero nada al lado de lo que entra esta noche que entra el frente lluvioso de verdad siempre entra todo por allí Federico desgraciada bueno desgraciada y afortunadamente también claro no sabes el verdor que hay eso sí ya no tanto las cosas como son en Asturias el mal tiempo siempre viene de Galicia no es por nada pero vamos siempre tú miras al mar y si viene de Galicia malo porque ya explicó una ministra del cerebrada que lo que está al occidente no es Finisterre es Portugal exacto y entonces ¿por qué se llamará Finisterre? el fin de la tierra pero es que oye que lo dijo muy seria quien fue la ribera ¿no? para justificar la señora de Bacigalupín pero lo dijo para justificar porque tenían mejores cifras de COVID claro porque claro como estaba más al occidente el virus no llegaba está más izquierda llegó el virus tarde y Galicia que está más al izquierda claro está más y Canarias unos taraos y esta es la que se cargó el diésel y estaba esperando como agua de mayo que llegara Greta zombie una tarada que debería estar escolarizándose que en la ONU insultó a la humanidad y a cambio le dieron un millón de dólares o sea yo en fin bueno las temperaturas fresquitas por este esta esta lluvia que empieza a entrar y que a lo largo de la semana sobre todo a partir del miércoles jueves ya se va a notar 18 grados de máxima en Madrid la máxima en Canarias ya síntoma de que esto refresca 29 grados y la mínima en Palencia y León acercándose ya los 0 grados o sea el bajo 0 eso de grados negativos no no hay grados negativos ni positivos sobre 0 bajo 0 mira que se entiende bien bueno pues sobre 0 o sea grados 2 grados en Palencia y en León Repsol te ha ofrecido la información del tiempo sales de casa repuestas en Repsol pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en el corte inglés porque usas Wile la app de Repsol entonces te compras una camisa en el corte inglés y te llevas otros 5 euros de descuento esta vez en Carburante Repsol porque usas Wile todavía no tienes Wile es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y el corte inglés más información en Repsol.es Fernando Quintero bueno Federico pues la bolsa que abre hoy y cotiza está haciéndolo en positivo pero muy poquito prácticamente plano unas décimas en positivo un 0,19% nos marcan ahora mismo las pantallas de Infobolsa en Univex que se queda al borde en estos primeros compases de cotización de los 7.000 puntos 6.962 puntos para Univex 35 que como hoy bueno pues es festivo tendrá pocas piedras de toque en la cotización muy pendientes de la evolución del coronavirus en Europa y de los estragos que está causando en la economía bueno vamos a recordar porque estamos entrando en una época de todo fusiones confusiones cierres compras etcétera que hay en Libertad Digital en el libro de mercado una herramienta para los que se quieren enterar de cómo está una empresa con la que se quieren fusionar o querrían comprar o a lo mejor quieren salir es decir que es Infocif eso es Infocif es la que nos da toda la información sobre las empresas y es una herramienta extraordinaria muy completa además está estructurada de una manera que de un vistazo podemos ver el estado general de la empresa a la que tenemos interés da igual que esté cotizada como que no lo esté todas las empresas están aquí en Infocif y en esta herramienta que tiene el libre mercado y en libertad digital insisto entrando en libre mercado podemos encontrar esta herramienta de Infocif y encontrar absolutamente toda la información que necesitamos de una empresa a la hora de tomar decisiones bien lo decías Federico o bien para invertir en ella o bien porque va a ser nuestro cliente y además de todo eso si los informes de riesgo que se consulten concluyen que una empresa es fiable además tendríamos garantizada la financiación con GEDESCO es que eso es importante y ahora eso va a ser fundamental aquí se van a salvar las empresas que se espabilen cierto es es vital unas solas otras acompañadas la mayoría acompañadas tendrán que hacer arreglos esto me sobra a ti a mí esto te falta a ti y tendrán que y hay que salir de pobres y luego que te financie y para eso está GEDESCO pero hay que espabilarse para que haya buenas ideas y que nos ayuden a tirar del carro la verdad porque si no lo hacen las empresas yo te dije la semana pasada que estaba a punto de comprar la COPE pero no lo veo claro no no sé si es una empresa de futuro no no es que no veo claro esa empresa sería muy fácil comprar la SER debe mil millones de euros yo no debo nada o sea que en teoría uy pero pasarías a deber los mil millones tú Federico esa es la cuestión por eso lo que quiero es que quiebre y que salga al mercado que es lo que deberían hacer si el IBEX 1936 no lo estuviera manteniendo que es una verdadera vergüenza luego además de sobarle el lomo a Sánchez y hasta Iglesias luego van a que lo reciba el rey y están financiando el medio más rabiosamente antimonárquico y anticonstitucional que hay en España luego alguno se confiesa bueno está ahí en Fotofinis con la sexta con la tres media sí pero en Fotofinis pero la tres media no es propiedad del IBEX el país sí cierto el país sí pues habrá que abordar también la situación que se está viviendo en Navarra en comparación con la de Madrid porque los datos son los datos como decía el alcalde de Madrid Martínez Almeida es cierto que la tasa de incidencia acumulada en la comunidad foral supera mucho a la de la comunidad de Madrid pero ahí manda la ETA ahí no se entra y no hay ningún tipo de restricción de movilidad ni por parte de la propia comunidad autónoma ni por parte del ejecutivo entonces claro aquí se ha hecho un nuevo cambio de look chivite tú crees yo la veo igual que va que va uy 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 que va que va lo intenta más o menos cada mes estaré inútil pero vamos pero vamos mira que hay gente guapa en Navarra sí mira que hay mujeres guapas en Navarra las hay las hay mira Yolanda Bancina por ejemplo bueno es de Burgos bueno bien es de Burgos es de Burgos pero recriada en Pamplona y mejorada si cabe mi madre era una navarra vamos pero guapa tu madre tenía que ser muy guapa por razones obvias la familia de mi madre que era toda de Calahorra pero mi suegro mi abuelo perdón mi abuelo meterio que era maestro se peleó porque tiene un carácter en Calahorra se peleó con el alcalde agarró su escuela entonces la escuela era propiedad del maestro antes de la guerra y se la llevó a San Adrián que es Navarra que es pasar el Ebro pasas el Ebro y está San Adrián bueno mi madre siempre recuerdo que navidades que presentes nos hacían la gente de San Adrián entonces claro era la época más rica de esa parte de la ribera y no tan rica entonces de Calahorra aunque hambre la han pasado nunca y entonces ahí decía una cosa fantástica que a mi madre le decía muchas gracias luego se volvieron a Calahorra y es que decían en San Adrián Calahorranus marranus garras de alambre que si no es por Navarra sus morís de hambre ya sabes ese amor de vecinos sí, sí es un clásico antípico de tal no hay nada mi madre se mondaba de risa pero bueno es que es muy bueno porque tienen es gente de muy buen humor tiene mucho genio pero tiene buen humor eso pasa en todos los lugares en todos los lugares donde comen son recios son muy recios muy muy recios no no tiene un genio y ahí es difícil penetrar no imposible imposible mi madre la única vez en la vida que tuvo un ataque de lumbago aprovechó para encerar el suelo os lo juro que es verdad os lo juro que es verdad la única vez le dio un ataque de lumbago no se podía poner recto no se podía enderezar y dijo pues voy a aprovechar y enceró el suelo de la casa a mano a muñeca que es verdad verídico carácter ya no hay españoles así no una barra una pausa la cuestión de los jueces que plantea hoy Luis Herrero por un artículo que publicó el presidente del tribunal superior de justicia de Madrid en ABC el sábado viernes o sábado que era decir ojo que tenemos un juramento de hacer justicia y la vamos a hacer eso conforta porque hemos visto a tantos que no lo hacen y dice bueno está bien pero está bien que lo diga en este momento y eso a Luis le parecía importante y hoy además lo que tenemos ahí en la plaza de la armería es precisamente un gobierno golpista un gobierno dispuesto a acabar con la ley porque lo que quiere es que la ley no impida sus fechorías de los dos psicópatas del psicópata presidente y el psicópata vicepresidente y luego está la cuestión famosa que está muy ligado a eso del atropello de Madrid porque en el fondo lo que ha hecho el gobierno es cargarse o intentar cargarse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid interviene Madrid cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice no tienes razón entonces dice que no tengo razón vas a ver si tengo razón os voy a dar solamente ahora mismo un dato que es el que está publicando libertadigital.com a esta hora de la mañana en su portada otro dato que confirma que la curva en Madrid se doblegó hace unas semanas y es que el 32% de la asistencia domiciliaria se ha reducido es decir las llamadas al 112 la asistencia en los domicilios también es otro dato que refleja que esa curva está descendiendo y por otro lado quizá ya tuvieron la suerte de que cayese en fin de semana el fin de semana parece que la gente se relaja más y no atiende tanto a los medios pero las escenas que se vivieron el mismo viernes en ese consejo de ministros extraordinario con llamada por parte del presidente del gobierno a los ministros que ya habían salido de Madrid entre ellos por ejemplo Ábalos y esa secuencia terrorífica me parece a mí de la ministra Cela en el avión tratando de entrar escondidas a la que luego le hicieron salir más tarde explicando que bueno que tenía una revisión médica y que se tenía que ir luego dijo que era un cólico y decía Rosa Díez hombre es la primera vez que para tratarte un cólico tienes que coger un avión cuando el resto de madrileños nos quedábamos en la comunidad y no madrileños en la comunidad autónoma de Madrid y cuando y este dato me resulta muy llamativo también las televisiones bueno pues subvencionadas trataban de ofrecer al espectador la visión de los madrileños huyendo de la comunidad autónoma en controles que se habían puesto a la salida cuando no era cierto eran retenciones que se estaban produciendo precisamente por los controles controles que se hacen con cámara de televisión son como las detenciones de Montoro como cuando Montoro detuvo a rato ahora a ver Telecinco a ver mándame Telecinco o la sexta me da igual mándame una cámara que voy a hacerte una retención pero es que aparte del abuso legal aparte de la imposición por encima de una sentencia a un tribunal aparte del ataque de soberbia y de chulería de por mis gonadas voy a cerrar Madrid porque me da la gana y porque además quiero hundir la economía madrileña etcétera aparte de todo eso está algo que a mí me parece intolerable que es colgar a todos los madrileños la campanilla de leprosos como si todos los madrileños fuéramos sospechosos de ir propagando el virus por España y para que nos señalen en toda España que ya Mañueco desde luego su tía se va a ir a comer un cordero a Segovia o Ávila o sea lo de Mañueco es intolerable Mañueco que ha tenido que confinar León y Palencia y ahora resulta que dice que no vengan aquí los de Madrid a contagiarnos el consejero de Santander también de Cantabria los que vengan también sí, sí lo leí en un post de un amigo cocinero que decía cuando vengan aquí los madrileños por favor que extremen la precaución especialmente si están cerca de uno de aquí te lo voy a leer literalmente una cosa el verano en Santander y la gente no podía estar más contenta Madrid ha salvado el verano eso te iba a decir yo se da la circunstancia además que Madrid básicamente está habitado por ciudadanos de toda España es decir tú ahora mismo haces 360 grados y aquí no hay que que de Madrid Rosana los que estamos en esta mesa pero aún así tiene muchos vínculos con Logroño bueno pero por parte ajena bueno ya pero aquí es inevitable mira os lo leo literalmente Santander 9 de octubre agencia F el consejero de sanidad de Cantabria Miguel Rodríguez ha pedido a los madrileños que vengan a la región que cumplan las normas y que cuando utilicen los establecimientos de hostelería y restauración mantengan la distancia social sobre todo con la gente que es de aquí pero bueno pero de verdad o sea pero esto que es esto es revilluca pero este tío no sé lo que es pero de cohesión territorial pero de cohesión territorial o sea que a los de Madrid bien que se a los de Madrid que nos les falta exigir que llevemos una campanilla al cuello como los leprosos en la antigüedad y en la edad media la campanilla bueno pues a este psicópata lo pueden ahorcar porque yo he estado en la cabuérnica este verano y estaban encantados porque Madrid ha salvado la economía de Santander según este individuo todos los madrileños somos sospechosos de ir por ahí propagando el río y según Mañueco y según mucha gente eso lo dice en octubre cuando se ha acabado la temporada también eso en julio no lo dice ¿os acordáis cuando hizo Torra la campaña de que ser bienvenidos a Cataluña a Cataluña va a ir tu madre a Cataluña va a ir efectivamente con la Guardia Civil puede están consiguiendo que pensemos lo mismo de todas partes bueno en Asturias todavía no nos han dicho que no vayamos pero si eso es igual y en Galicia tampoco pero fíjate cuando Mañueco cometió la felonía la infamia junto con otros varones reunidos por el gran Teodioro que está está haciendo una tarea extraordinaria de demoler el PP vamos no va a dejar piedra sobre piedra para atacar a Ayuso fue era la manera de atacar a Ayuso dice no es que Madrid y sale Mañueco Mañueco que la última vez que levantó la voz fue en la primera comunión y se arrepintió sale Mañueco naturalmente Genova 13 y se abrió los de Madrid y empezaron a llegar llamadas aquí de las nueve provincias de la comunidad autónoma porque es la comunidad autónoma más grande de Europa acordándose de toda la parentela de Mañueco y sale un tío de León diciendo Mañueco la última vez que estuvo en León se fue sin pagar eso es lo más duro que se le dijo otro de Segovia venid de Madrid y llevados a Mañueco pero todo así aquí la que está la que está demostrando una musculatura personal y política verdaderamente encomiable es Isabel Díaz de Ayuso que está aguantando el embate con una fortaleza y con una pero es lo que dije yo la han perfilado como nunca y han hecho una lideresa cuando cuando arrancaba con dudas pero es que el empeño de Sánchez de atacar a Madrid y de atacar a la figura de Isabel Díaz de Ayuso tiene que aguantar la campaña que le han hecho no es fácil aguantar es peor que la que le hacían a Esperanza que ya es decir todo con un machismo repugnante pero lo peor las puñaladas de Génova luego luego han empezado a mí eso Federico no lo sé pero quiero decirte Pablo Casado fue su apuesta personal las apuestas personales de Pablo Casado la primera era regenerar el partido la más importante Cayetana las apuestas de Pablo duran lo que dura el partido el gran problema de Pablo Casado es que llegó para liderar un partido y al final el partido lo ha liderado a él y ese partido no es nada porque no existe el PP no existe hay una gran organización de taifas de poderes con gente que es la mejor gestora que hay en España seguro o sea ayuntamiento por ayuntamiento comunidad por comunidad no tiene comparación pero políticamente hablando ese partido dejó de existir en el Congreso de Valencia se mantuvo pegado por el poder y sin el poder es una máquina ciega él llega a darle una dirección política al partido y en ese Congreso hace el discurso bueno primero lo hizo aquí pero luego en él destroza a Soraya porque la gente que está ahí sabe que si algún futuro tiene será con Casado empieza muy bien oye y de pronto el partido se lo va comiendo se lo va comiendo hasta el momento en que empieza la Ríola postmoderno que es el Siso Michavila cuando tú estás en manos de un encuestista estás muerto yo lo vi con Aznar Aznar podía haber ganado en el 93 y no ganó porque a Ríola dijo tranquilo presidente esto está ganado no te muevas tú quieto 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 todo está ganado un vendedor de alfombras pero una cosa penosa pero la campaña que están haciendo que está haciendo Teodoro Teodoro es el PP es el secretario general y por lo tanto es Casado la campaña contra la moción de censura de Vox es la cosa más estúpida además de miserable que yo he visto en mucho tiempo porque a veces haces el mal porque no tienes más remedio a veces porque te equivocas pero cuando no hace falta porque tienes que hacer el mal un mal que va contra ti el corte que hemos dado dos veces esta mañana que Teodoro explica que ellos no van a participar dicen ese circo una moción del senador del parlamento un circo sobre todo con la que está cayendo que gobernáis donde gobernáis gracias a Vox salvo Galicia todo todo es gracias a Vox y si hubiera elecciones ahora sin Vox no seguís nada pero nada absolutamente nada bueno pues ahí está el tío además cada vez más fanfarrón cada vez subiendo la apuesta y dice bueno que ya lo has dicho muy gorda no sigas no no más y más con la que está cayendo con la que está cayendo y con lo que está haciendo este gobierno tú puedes votar que no lo que no puedes hacer es abstenerte el primer partido de la oposición no se puede abstener tiene que tener opinión o sí o no pero abstenerse a mí me parece una cobardía absoluta puedes votar que sí o puedes votar que no pero en cualquier caso tienes que explicar muy bien por qué votas que no y hacer un discurso de mucho peso porque con la que está cayendo en España ahora mismo con la que está liando el gobierno votar de facto a favor del gobierno y al Estado de Derecho ¿cómo puedes no votar? que sí pues es que no ganamos ¿y qué? ¿desde cuándo las mociones de censura son para ganar? nos contó Cayetana Álvarez Toredo la semana pasada que estuvo aquí que había ahora cierta polémica en el Congreso porque claro en la moción tienen que estar todos los diputados presentes no vale el voto telemático y había cierta polémica y además es voto personal y hay cierta polémica este es un problema porque si la pudieran poner de terza una columna como a Tania Sánchez porque Teodoro Teodoro al final es sin esa nostalgia de jabalí que tienen algunos elementos ¿no? que no son jabalíes es que quieren ser leninistas sin haberse leído a Lenín y para eso hay que valer o sea tú a la hora de reprimir o matas o no reprimas o sea ¿qué creían? que iba a matar a Cayetana si te da mucho más murga ahora que antes sobre todo porque tú no tienes recambio si Teodoro fuera no sé si hubiera tenido ahí un recambio importante si tiene a Macarena o Lona y dice bueno ahora el portavoz es Macarena que es más fiel a nosotros y más formal bueno pues el hueco estaba cubierto pero cuando no tienes a nadie y el nadie eres tú porque el que está apareciendo ahora es Teodoro hablando y dices a las en vez de a las barricadas a las mariscadas que eso era viejo cuando era joven Mariano yo creo que fue una portada de ABC como de hace 20 años es ancianísimo ancianísimo eso era la burla que les hacían a los de la CNT que se corrompía porque la barricada ni siquiera es un himno comunista era la barsoviana que la usaba la CNT pero no os acordáis de una foto de unos sindicalistas andaluces con una bandeja gigantesca de mariscos yo ya de directo sí hombre estabas ya tú pues hace 10 años pues hace 10 años eso fue en el arranque eso fue en el 2010 eso fue la foto esa de las mariscadas la portada de ABC había un angostino que no cabía en la foto eso es extraordinario pues esa fue me acuerdo la portada la estoy viendo ahí empieza toda la investigación de los seres y empezó y hemos a veces se ha ido publicando a lo largo de 10 años todo ese escándalo por cierto ha muerto uno de los personajes claves Guerrero que yo decía que en realidad Guerrero no dijo nada bueno lo gastó todo los putíbulos y los cocaínómanos pero la coca pero abundantemente pero a lo mejor es la madre cuando sale no ese era el de la madre de lanzas de un sindicalista de UGT se lo ha adjudicado que me perdone la madre de Guerrero si existe que no tenía culpa no no era la madre de lanzas que decía mi hijo tiene dinero mi hijo tiene dinero para una barca y es que ayer pues fíjate es porque ayer dos o tres al mar de los que andan por aquí me indujeron a error pobre vaca decían se ha quedado sola la vaca la vaca sin Guerrero que hará la vaca de todas formas la muerte de Guerrero abre ahora grandes incógnitas en los procesos sobre los seres porque es un testimonio fundamental si fundamental este era el es que hay que recordar ojo su chofer conocido en su pueblo como el ministro por lo sequioso que era y la en fin el margen pues también era el que le acompañaba a todas partes y este es el que cuenta que iban a postíbulos la cocaína compraban antigüedades que era muy interesante es que manejaba mucho dinero que claro los seres los seres que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España y de Europa que se acerca a los mil millones de euros ahí está no hay ni una sola televisión que se ocupe de ellos absolutamente ningún ningún cuestionamiento de la honradez del PSOE ni nada de nada pero es que eso eso se lo debemos a Soraya Sánchez de Santa María Montoro y Rajoy que pusieron todas las televisiones en manos de la izquierda sin excepción todas eso gracias señor Rajoy por hacernos ese regalo si eso lo escuchamos a Mauricio una mañana si si los que ahora se amigan con él por cierto pasaría en su televisión los que antes lo denunciaban ahora han hecho lo posible y hacen todo lo posible pasaría en su televisión decía es el sándwich perfecto perfecto si si el sándwich perfecto pues ahí lo tienen si Libres e Iguales ha conseguido a 183 personalidades gritando viva al rey nosotros hemos conseguido más de 183 oyentes que se suman al grito colectivo ellos también quieren participar una variedad de acentos y expresiones de todas las partes del país un pequeño ejemplo de este día de la fiesta nacional viva España viva el rey defendamos nuestras instituciones y las libertades viva el rey de España viva España y viva el rey y todo con mayúsculas felicitar a la guardia civil porque es su santa patrona y finalmente digo viva España y viva el rey desde la mancha viva España viva el rey viva el rey viva el rey y viva España hoy todo el mundo en coche con su bandera viva España y tengo mi bandera preparada para irme a las 12 con mi coche por las calles del lanzarote con mi bandera vaya con Aznar después de no apoyar la moción ahora ni siquiera aparece en el vídeo vaya tela hay que preguntarse por qué va hoy el vicepresidente a los actos por qué va porque no hay gente porque no nadie le va si ya nadie le va a reprochar nada si la Unión Europea nos ha pedido austeridad ahorro y Sánchez les envía unos presupuestos con el 50% más de gasto público no está en realidad apoyando que la Unión Europea no quiera pagar para después decir aquí que él no tiene la culpa sino la EU que son los que no pagan pero es que él nunca tiene la culpa de nada como buen psicópata la culpa es siempre ajena aparte como está el rodeo de comunistas que ven en la proyección la culpa siempre es la culpa de las agresiones a los que agreden bueno déjame recordar que tenemos un reloj ojo que esto ya es para coleccionistas porque es un número de 999 que hizo Colomeran Sons que es una fábrica acreditadísima de estas dos fórmulas de reloj unisex al que le gusta más la pulsera de acero al que le gusta la pulsera de cuero son dos variantes las dos muy bonitas esto es para nuestros 20 años del grupo Libertad Digital y está todo grabado y todo es fantástico cristal de zafiro que no se raya maquinaria de cuarzo caja de acero inoxidable qué les voy a decir precios pues muy razonables para la calidad que tiene el reloj 325 euros gastos incluidos los socios siempre un 10% de descuento y un 10% son 32 euros y medio que tampoco es poca cosa bien cómo se consiguen bueno pues hay una dirección inolvidable www.yokierouno.com yokierouno.com cuando se acaben se acabaron o sea porque esto repito es una edición cerrada limitada y luego ya quedará para los coleccionistas si no entregan en Libertad Digital y ya saben ya ustedes y las gafas es que se están acabando queremos conservar algunas para regalar a los que vienen es que aquí todo se acaba los que se atreven a venir bueno claro dentro de poco ya empezaréis con la cesta de navidad porque yo no me la pierdo en ningún año es lo primero que el año pasado se acabó en 10 días claro claro hemos ido pasando de 30 25 20 15 en 10 días se acabó es que además teníamos un surtido de cosas gallegas extraordinarias extraordinarias hay que ir yo estoy ya al oro este año no sé por dónde van cada año hacen una cosa cada año es tendencia a una cosa exactamente y luego está la tendencia eterna que es el jamón pero eso es en fin lo habitual el jamón el jamón de Teruel está buenísimo el jamón de Teruel en relación calidad-precio es el mejor luego hay otros que muy respetables el jabúo también está muy bien las cosas el problema es que nos lo están llevando todos los chinos yo conozco un jamonero que me ha dicho que ha enviado 300 contenedores para China y si tuviese 20 mataderos 20 mataderos tendría para mandar a China pues como la carne de toro ellos se van a quedar con los restos porque no hay lidia que van a hacer con es que no sé igual las organizan ellos estos chinos están y no se pueden llevar a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez y a todos esos pañales simplemente que lo enchiquen no que se lo lleven para allá pero al final no se equivocan ese no es el perfil que les gusta a ellos no 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 les gusta el jamón del rico exacto bueno pues nada quedáis convocados hasta la semana que viene recordar que a partir de las 12 del mediodía comienzan todos los actos oficiales y habrá que estar muy pendiente ayer por cierto Fernando Lázaro publicaba que le contaban sus fuentes me imagino que en defensa o en interior porque Fernando tiene buenas fuentes que la coordinación entre Moncloa y Zarzuela para el acto estaba siendo muy pero que muy complicada porque en Moncloa estaban muy temerosos de los pitidos que desde fuera se pudiesen hacer a Sánchez las pancartas que se pueden ver alrededor del Palacio Real en fin bueno habrá que estar muy pendiente si aún ametrallarán a la gente como en Rusia si si pero antes tenemos que irnos nos tenemos que ir vamos a hacer la última pausa ahora mismo abre el corte inglés muy buenos días pues ahora mismo estamos abiertos y hablabais antes de productos productos ricos bueno pues en el corte inglés tenemos todo en el supermercado del corte inglés además de absoluta confianza por ejemplo un 50% de descuento en la segunda unidad salmón noruego ahumado bueno pues te llevas dos en cualquiera de sus formatos y te descontamos el 50% en la segunda unidad de menor importe solo en Supercor Hipercor y supermercado el corte inglés los que saben y tú lo sabes oferta valida en península y vale leyes es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Juan Pablo Polvorinos Federico Jiménez Losantos buenos días manifiestate pues aquí estamos celebrando el día de la fiesta nacional que deslucido este día en el que vamos a tener que estar muy pendientes de lo que suceda en el palacio real no va a haber y esto sí que es una novedad los los corrillos y conversaciones con dirigentes políticos e incluso con el con el monarca por tanto bueno vamos a ver qué es lo que tienen que decirse los políticos por ejemplo hoy sería una buena ocasión Federico para que Pablo Iglesias y Alberto Garzón manifestasen al rey su descontento por haberlo bueno al que califican de maniobrero por erosionar al gobierno de España y tal bueno todo esto lo vamos a ver pero no lo vamos a poder contar porque evidentemente los medios de comunicación no vamos a estar no vamos a estar por allí por allí presentes si los presidentes autonómicos Federico mira van a coincidir uy no te apures eso lo cantan todo Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso eso es como cuando estaba en el consejo entraba en el consejo de seguridad nacional Julián Guita sí lo primero que hacía es contar todo lo que sabía decía aquí no tiene que haber secretos pues fíjate y lo contaba todo bueno pues Pedro Sánchez coincide con Isabel Díaz Ayuso no van a estar como viene siendo habitual ni los presidentes de Cataluña y el País Vasco por motivos obvios y tampoco va a estar la presidenta de Baleares Francina Armengol dice que no va a asistir por ser coherente con las restricciones de movilidad tampoco va a estar el presidente de Aragón de tu tierra Federico Javier Lambán por enfermedad si va a acudir la presidenta de Navarra María Chivite Navarra es la autonomía ahora mismo que tiene las peores cifras de incidencia yo no me acercaría no tenemos noticia de que no primero se pasa todo el día con los de Bildu y luego tal y como está Navarra sí sí la he visto sin mascarilla en las últimas 24 horas 600 contagios dato que ha confirmado desde luego la presidenta de la Comunidad de Madrid lo último que debe hacer es acercarse a la de Navarra que todo se pega dice el gobierno de Pedro Sánchez que en Navarra no les han planteado ni se han planteado el estado de alarma y no se ha planteado perdón no les han planteado desde el gobierno de España ninguna medida para hacer frente al virus esto lo dice María Chivite asegura que han sido ellos y aquí establece una diferencia clara metiéndole un poco el cuerno a la Comunidad de Madrid tuvieron que ser ellos los que llamaron al Ministerio de Sanidad al departamento de Fernando Simón para plantear medidas que fueran adicionales fuimos nosotros mismos los que el jueves ya el viernes a primera hora llamamos al CAES al equipo de Fernando Simón para explicarle un poco nuestros datos para que contrastásemos información y lo que se puso encima de la mesa como recomendación bueno pues es quizás hacer medidas más restrictivas lo pensamos lo propusimos al CAES ellos estaban más por hacer una cuestión puntual en algunos municipios pero nosotros entendimos que como la incidencia acumulada en muchos municipios de Navarra era elevada decidimos hacerlo en toda la comunidad pues lo hicimos nosotros y no tuvo que ir nadie que esto fue lo que trasladó ayer María Chivite que falsa es esta tía que mala es además dices que Madrid no tomó ninguna medida Madrid ha tomado tan buenas medidas que está mejor que Navarra ahora lo que tiene mérito malo es tener tantos contagios como Navarra sin tener la circulación de Madrid eso sí que tiene mérito debe ser Otegi hay que estar muy pendientes Federico de cómo evoluciona la situación en Navarra vamos a ver cómo están a finales de esta semana y vamos a ver cómo están en Cataluña dentro de 15 días porque por allí pueden tener los mismos datos de incidencia acumulada que en la comunidad de Madrid se han disparado desde finales de septiembre se acerca ahora a los 1500 infectados datos diarios detectados a través de PCR y el número R de reproducción del virus de COVID Federico que es un dato muy importante al que prestamos yo creo poca atención muchas veces ha subido de 1 a 1 como atrás en los primeros 7 días de octubre solamente una semana vamos a ver cómo termina cómo termina Cataluña bueno medidas que entran en vigor a partir de las 12 de la noche en Navarra bueno pues se limitan a grupos de 6 personas en reuniones tanto públicas como privadas cierre de todos los locales a las 10 y reducción de aforo en hostelería y restauración al 30% Pamplona que es una ciudad que tiene 200.000 habitantes es donde más preocupa la situación sobre los 4 millones y pico de habitantes que tiene Navarra bueno la situación en Navarra 4 millones pero tú que dices Navarra no tiene 4 millones Navarra 4 millones no 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 tiene 4 millones no no hombre cierto es cierto ni Pamplona tendrá 200.000 Navarra debe tener 600.000 como mucho además la mayor parte de la población 650.000 tienes toda la razón un par de poblaciones 650.000 el millón lo tiene 1.100.000 tiene Aragón y 800.000 están en Zaragoza 650.000 bueno y la situación en Navarra bueno ha sido la ha tocado en Radio Nacional el consejero de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero que no entiende la diferencia de trato del gobierno de Pedro Sánchez por eso esta mañana ha dicho esto hace un rato yo sí que espero que el Ministerio de Sanidad aplique los mismos criterios y con la misma contundencia que ha aplicado en nuestra ración porque si no insisto que sería muy difícil de entender para el resto de españoles y principalmente para los madrileños que son los que no han entendido este tipo de medidas pues a ver qué decisiones toman no sé hay un consejo contractual el miércoles yo al menos espero recibir algún tipo de explicación bueno pues a ver qué es lo que se puede oye tú crees Juan Pablo que podríamos tener no sé algo así como una descarga eléctrica para que cuando alguien de derecha diga eso no se entiende y eso lo tiene que explicar te diera un rampazo en la lengua como cuando coges algo electrificado y se callara y dice pero qué estoy diciendo pero qué gansada estoy diciendo qué gansada estoy repitiendo eso no se puede entender anda que el argumento es digno de viriato eso no se entenderá y eso qué es pero tú qué crees que es qué crees que es una imposición pero Ruiz Escudero hay que reconocerle no no lo está haciendo muy bien pero muy bien sus intervenciones Federico ha ido de menos a más en los medios en las ruedas de prensa pero ese argumento él es claro y bueno mira si lo dijera Aguado me gustaría me gustaría oírle eso se entenderá en cambio se lo entiende todo siempre que se lo diga el gorila el mulo de la Moncloa en fin muchas gracias Juan Pablo gracias a ti Federico bueno vamos a ver Isabel González muy buenos días Federico ¿qué tal? tengo entendido porque yo no lo sabía que ahora resulta que el de la trinca acusado denunciado por malos tratos pero dos veces que no una Federico claro es el comunicado de Ángela Dobrobrowski su todavía mujer este fin de semana pero ya sabes que aquí un día uno otro otro y el día menos pensado será el escorte o sea que él dice que ella lo intentó matar pero ella lo denunció por apalearla bueno hay dos causas abiertas dos por malos tratos lo aclara ella niega a la mayor que es la del intento de asesinato acuérdate que la semana pasada ya dijimos aquí y el juez tampoco lo creía y hoy sí que leemos a Nacho Abad en el confidencial desglosando las capitulaciones o el acuerdo prematrimonial y ella no se queda con una mano delante y otra detrás Federico o sea que lo del móvil económico oye que siempre se puede aspirar a más pero le daría una media de nueve mil euros mensuales si se separasen durante todo el tiempo que ha durado el matrimonio que han sido nueve años más la pensión para los niños la pensión no serían cinco mil por los servicios por los servicios porque yo te quise mucho tres mil quinientos por los niños con actualizaciones de IPC oye pues es muy rata un tío multimillonario eso es todo lo que tiene que dar sus hijos que ya están en edad en colegios hasta que cumpla 25 hasta que cumpla 25 con tres mil euros y luego creo que se haría cargo de colegios extraescolares etcétera menuda menudo múrido claro por eso te digo que el hecho de que ella le matase porque su vida no iba a ser cómoda además yo creo que el putiferio algo le dará alguna rentabilidad el putíbulo el putíbulo es una mina de oro 25 trabajando en un putíbulo algo hombre la casa se va tirando por habitaciones a 60 yo no sé a cómo está el vicio ahora pero vamos 25 trabajando eso es una máquina de hacer dinero todo en negro además habitación y toallas luego ya lo que hay adentro los servicios me imagino que irían aparte bueno quiero pensar hablamos de eso vamos a hablar también de lo de Teresa Campos Federico vaya espectáculo chornoso el que estamos viviendo en Telecinco a costa de ella de sus hijas que hay que decir que van a Telecinco y cobran es decir todos estamos metidos en la rueda no es todo muy lamentable y luego quiere Carlos Pérez Jimeno contarnos cómo fue su conversación ayer con Augusto Alguero con el hijo de Carmen Sevilla porque durante toda la tarde estuvimos intentando confirmar si había fallecido la genial actriz y no había sido así pero ya sabes que las redes sociales rápidamente pues se pasan de frenada y entonces las redes pero si pasan la vida incendiadas efectivamente llega una se quita la ropa porque ahora resulta que la manera de agradar al público que esto debe ser la liberación de la mujer siglo XXI es desnudarse y además lo único que hacen es desnudarse menganita incendia las redes con un desnudo integral luego resulta que se supone que está desnuda pero se lo tapa todo con lo cual ves media clavícula y un codo y después vaya como si no hubiéramos visto las películas de pajares y este soya pues claro pero hombre el son de Benigil sí pero Benigil tenía ahí un era mi picarón pero vamos a ver Teodoro mete la mano al tesoro el fontanero su mujer y otras cosas de meter pero si es que esto es más antiguo que el hilo negro bueno te vas a fijar la camiseta que lleva Madrid 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 esperando este momento para preguntarle dónde se la ha comprado yo de cuando fui cuando hice el pregón de las fiestas de San Isidro que hace muchos años me dio esto de Álvarez de Manzano que es el oso y el madroño en oro nos hemos olvidado pequeñito ¿verdad? porque entonces se ahorraba mucho os habéis puesto todo todo y esto y el alfiler de corbata de la guardia real te voy a traer una que pone de Madrid al cielo Rosy pero ¿dónde te la has comprado? de Primark 5 euros ah bueno mira pero oye que hay que sacar la artillería sí señor sí señor te la voy a traer hasta lavada porque ya la he echado a lavada a mí todo limpio por favor sí pues lúa es fíjate fíjate cómo estamos el viernes Federico que yo me di una vuelta por la plaza mayor que estaba vacía y por la calle mayor y además lo colgo en las redes sociales para que los oyentes se dieran cuenta un poco de lo que nos están haciendo parece que luego el sábado la situación mejoró un poco pero precisamente en Primark que es una tienda en Gran Vía en la que hay media hora de cola mínima entramos sin ningún tipo de problema o sea que realmente no no lo que están haciendo con Madrid es un crimen es un crimen es muy serio y por eso la camiseta y lo que haga falta para apoyar a la ciudad y a la comunidad exactamente porque estamos todos porque hay que reconocer que lo que está haciendo Díaz Ayuso ahora ya los mismos que la apuñalaban pero los mismos en los mismos medios el fenómeno Díaz Ayuso pero como que fenómeno no decís que era tonta que estaba loca y que había que charla pero ya es un fenómeno o sea solo hay una cosa peor que los políticos en España que son los periodistas bueno y los curas que casi no quedan los obispos quiero decir porque curas no sé yo si queda alguno es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos no sé no sé no 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 CC por Antarctica Films Argentina